Atención a esta noticia que dice lo siguiente, que Manos Limpias estaría preparando una denuncia, atención, contra los padres de Pedro Sánchez. A ver si no lo ponen ahí en pantalla. Manos Limpias estaría preparando una denuncia contra los padres de Pedro Sánchez. Dice, Manos Limpias, en este caso, está preparando una denuncia por las supuestas subvenciones recibidas por esta empresa durante los últimos años, la empresa Playpol, coincidiendo con el mandato de su hijo Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Fijaos que en el registro mercantil esta empresa figura que se dedica a temas inmobiliarios y si estuviéramos hablando de subvenciones recibidas en la pandemia, ¿cómo es posible que la empresa que se dedica al ladrillo, a la inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles reciba subvenciones? Ahí lo dijo, dice María Montero. Señora Cabello, el hermano, la mujer, el cuñado y ahora los padres que van a recibir la denuncia correspondiente por subvenciones ilícitas. Aquí también la Fiscalía Europea tendrá que coger el caso. Madre mía, madre mía, todo ya apunta a que ellos llegaron al poder para saquearlo, para saquear el presupuesto, para dar prebendas, para hacer a su mujer catedrática, para que su hermano tuviera un puesto de funcionario y encima no tuviera que ir a trabajar, para que la agencia tributaria no lo investigue, para ahora que los padres también han recibido dinero del erario público de nosotros. De verdad, es que es tan indecente todo lo que está pasando con Pedro Sánchez. Es que supura ya lo que estamos viendo supura independientemente ya de que al final demuestren si tienen el maletín, no tienen el maletín, porque luego las cosas, tenemos un sistema garantista también, hay que decirlo, hay que pillarlos con las manos en la masa, aunque se va a llevar por delante a muchísimos funcionarios, a mucha gente se va a llevar esto, porque hay gente que ha tenido que firmar para que pasen todas estas cosas. Y si ahora resulta que también hay una denuncia de manos limpias, que cuando apunta manos limpias, hay que decir que apunta muy bien, que se le criticaba mucho, que si las querellas eran insustanciales y tal, de eso nada, hay que recordar que manos limpias sentó en el banquillo a la infanta y que Urdangarín fue a la cárcel. Entonces yo creo que cuando manos limpias ya apunta a esto es que debe haber indicios suficientes como para pensar que toda la familia ha vivido con un estatus cercano al presupuesto público y que se han beneficiado todos, tiene toda la pinta, luego ya veremos, pero tiene toda la pinta. Sí, la verdad es que yo no tenía información sobre este asunto, de esas posibles subvenciones y evidentemente si es así, que se investigue, porque igual si dan las explicaciones oportunas todo está en orden y si están en orden, pues muy bien, pero igual resulta que no. Y como empieza a haber tantos casos y tantas sospechas, pues que se investigue todo lo que haya que investigar. El caso del hermano, efectivamente hay que facilitar a Marcos de Quinto, porque fue aquí en su programa y yo creo cuando, alguna cosa había salido por aquí y por allí, pero no con la contundencia y con la aportación de documentación que aportó Marcos de Quinto. Y ahí efectivamente, yo lo que no entiendo es que ahora, por ejemplo, ni el PP ni Vox, por ejemplo, a ver... Nosotros estamos personados, ¿eh? Sí, pero hay que, el tema de Hacienda, que ha dicho antes Marcos de Quinto, hay que interpelar ya a la señora María Jesús Montero para ver cuáles son las gestiones que está haciendo en este caso. Porque aquí evidentemente, oye, si están mirando los datos de cualquier español de a pie por cualquier cosa mayor o menor con relación a Hacienda, y esto lo sabemos todos, a este señor también. Y entonces que le interpelen y que expliquen por qué no se le está investigando. No decimos ni sí ni que no, simplemente por qué no se le está investigando, que es fundamental. Sí, pero que nosotros en todo nos estamos intentando personar. Hemos denunciado los primeros contratos de las mascarillas en ingesa, o sea, que estamos haciendo todo lo que podemos. No, no, que sí, que sí, pero que no da tiempo, pero vamos, que seguro que Vox va a estar detrás, como hemos estado siempre en la corrupción. Y luego el tema de este dinero que tiene en el banco, puf, es mucho dinero. Sí, es mucho. Eso blanqueo de capitales. Y con un 50.000 euros de, oye, igual lo explica y ya está, pues no sé. A lo mejor ha tocado a uno el otro. Bueno, pues no sé si le ha tocado a uno el otro, igual tiene una explicación, invertido en criptomonedas y tal, pero lo tendrá que explicar, ¿no? Porque en principio con unos ingresos de 50.000 euros no te da.